muy buenas me presento soy texford y estaré a los mandos pues bienvenido a nuestra serie de satisfactor y gente estamos aquí de vuelta un día más en nuestra serie favorita de doblar el lomo en planetas alienígenas y estamos aquí un día más bueno tal y como lo dejamos en el episodio anterior vale básicamente no he hecho mucha cosa lo único que he hecho es ido un poco a la base a recargar un poco de materiales y de historias vale para no quedarnos corto bueno pues he recogido algunas vigas más motores he cogido algo de plástico es verdad he cogido carbón también para meterle mientras aquí espera que he cogido carbón para meterle mientras el camión y se me ha olvidado dejarlo allí pero bueno no pasa nada lo voy a dejar aquí y ya vale eso por ahí he ido a recargar algunos materiales antes de ponernos con todo lo que teníamos que hacer y que dejamos pendiente del episodio anterior vale básicamente pues empezará el empaquetado vale el envasado empezar a envasar combustible envasar cosas porque mirad esto esto está ya prácticamente lleno vale el tanque grande está prácticamente lleno vamos a ver cómo va el de residuos vale el de residuos parece que no se está llenando así que diría diría que las cuatro refinerías está haciendo combustible están funcionando de manera bastante cojonuda la verdad no nos vamos a engañar ahora bien aquí tenemos cuatro refinerías a 30 por cada uno son 120 el petróleo este será un petróleo pocho verdad este es normal claro no es puro pero petróleo puro que no teníamos no por aquí vale 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 calma 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 nada petróleo bueno no hay a 200 metros tenemos otro ese no lo hemos visto ese no lo hemos visto el que está 200 metros este no había fijado ya está está ahí vale este de aquí ojo 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 cuidado ojo cuidado con los colegas ojo cuidado le da si diría que le da mirad cómo se ha quedado parece un ciervo tío se ha quedado como trofeo de caza y como nudo el colega mira cómo esquiva este no bueno ni nada a dónde va vale pues creo que iba a morir creo que eso es donde iba a morir básicamente también he visto por aquí flores de estas de las avispas ojito ojito cuidado ojito cuidado creo que no han visto a ver voy a esperar a que se muevan o en este caso que vengan a por mí también me vale vale perfecto eso es limpia siguiente y allí hay un montón más de bichos de superfuegos tío a ver para para que te la vas a llevar igualmente o qué pasa vale están todas muertas vamos a recoger esto que no quiero que se reproduzcan vale escupefuegos venga vámonos no sé por qué hay tantos escupefuegos aquí tío son demasiados pero están como medio atontados hoy no sé qué les pasa hoy estos escupefuegos están borrachos o algo mirad ha lanzado la bola de fuego cuando ya estaba muerto no me digáis que no es cojonudo aquí el amigo a ver tú qué les pasa están como locos no no entiendo qué les pasa yo sé yo a lo mejor están bebiendo de este agua y este agua tiene algo raro les ha sentado mal por lo que sea vale ah ya sé lo que puede estar pasando es que están bebiendo petróleo claro están bebiendo petróleo ya lo pilló claro pues no bebáis gasolina chavales que no es buena idea ya habéis visto cómo se están arqueando los escupefuegos no es la mejor idea beber gasolina vale por lo que sea por lo que sea no es la mejor idea así que yo que ustedes no lo hacía pero bueno hemos despejado toda toda esta parte que era lo interesante despejada full 100% pero no sé por qué había aquí tantos bichos tío algo tienen que estar guardando esto no es normal eran muchos no demasiado para lo que hay abajo que es uno de uno de petróleo no amigo 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 ahora nos entendemos ahora si nos estamos entendiendo ven ven para acá ven ahora si nos estamos entendiendo ven para acá pequeño ven ven vale otro menos y queda el grande queda el grande queda el big papa por allí que de hecho vamos a curarnos un poco las nuestras estas que no me fío yo del desgraciado este que queda ahí ven para acá madre mía pero si si va haciendo ala tú calma ala es que no lo puedes esquivar bueno lo puedes esquivar pero no saltando lo quiero decir lo puedes esquivar pero tienes que pasarlo de lado vale pues nos lo quedamos y venimos a por nuestra maravillosa babosa amarilla básicamente para esto hemos hecho todo esto pero bueno hemos limpio esto también de torito y esto ya que nos llevamos verdad también esto que nos llevamos cogemos nueces no pasa nada nos ponemos las nueces comemos tenemos comida de sobra así que no pasa nada que más hay por aquí tíos vamos a explorar un poco estas zonas no le hemos explorado nada la verdad hemos sido un poco tiesos por aquí no hemos explorado las zonas esto es caterino bueno pues vamos a cogerlo porque no vamos a coger caterino creo que de hecho que nos falta investigar cosas del caterino así que nos va a venir bien vamos a encender la linterna mirad esto tío la valla voladora la maravillosa historia de la valla voladora oh pero está dentro de la piedra una babosa morada dentro de la piedra que desgraciados son que desgraciados son está dentro verdad dentro dentro no la voy a poder coger hay veces que puedes buguear un poco la piedra y entonces te permite a veces mirar un poco dentro pero no parece no parece el caso es muy llamativo toda esta isla en general es muy rara es muy raro digo yo que tiene que haber vetas de minerales guapos por aquí esto no es normal tanto visto y tanta historia por aquí tiene que haber vetas de minerales guapos seguro vamos a echar un vistazo que yo me imagino que la linterna la llevará en la cabeza ¿no? supongo en el casco porque porque claro sin mano la cosa se complica ahí hay restos vale ahí hay plantas venenosas ¿por qué? ¿por qué hay plantas venenosas? quiero saber quiero saber ¿por algún especial? no no parece que haya nada especial ahí cogemos nuestras vallitas no parece que haya nada especial allí como para que bueno aquí sí que había un par de toritos pero esta gente estaba guardando ¿cómo? se me ha ido la energía ¿what? estamos consumiendo demasiada energía estamos consumiendo demasiada energía vale vale hacía tiempo que no miraba lo de la energía la verdad esperaba que nos hiciese falta echarle un vistazo pero bueno se ve que sí se ve que nos hemos quedado muy cortos ups ups pues nada volvemos para la base ojo porque es que claro nos hemos quedado sin baterías este es el tema el tema es que se nos han agotado hasta las baterías y mira que puse más baterías la última vez que estuve por allí puse más baterías pero se ve que no es suficiente este petróleo es puro oh yeah petróleo puro cojonudo tío ese petróleo ese petróleo nos va a dar la vida de hecho de hecho tengo extractor de petróleo sí esto nos va a dar la vida este extractor ahí nos va a dar la vida ya os lo digo vamos a llevar línea eléctrica vamos a llevar electricidad y que vaya empezando también hacer sus cositas ahí abajo está lleno el poste eléctrico este curioso curioso vale pues voy a quitar la conexión aquí vale ya está como vamos de electricidad como vamos de electricidad tío uh si estamos consumiendo bastante por encima uh 1200 se nos están acabando hasta las baterías vale ok pues tenemos que irnos tenemos que irnos porque tenemos que poner allí tenemos que poner allí el tema más energía tenemos que poner chutarle más energía a todo aquello no podemos dejarlo así como así no podemos dejarlo así como así tenemos que irnos tenemos que irnos tenemos que atender las urgencias antes de seguir con lo que estábamos haciendo pero bueno hemos dejado allí ya puesto de todas formas el extractor de petróleo ya es algo ya sabemos un poco bien lo que vamos a hacer por lo menos es que claro allá estaba el puro tío el puro estaba ahí el nodo de petróleo puro estaba allí que es que eso da da un montón de petróleo los nodos puros dan 240 con eso te daba un montón de refinería vaya y como las vamos a necesitar la refinería básicamente pues nada vamos a dejar cosas que tengo el inventario llenísimo parezco un indigente ahora mismo tengo el inventario petado de cosas a ver vamos vamos a dejar bueno tenemos vaya bueno esto lo voy a quedar esto 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 órgano toda esta porquería todo lo demás me lo voy a llevar si todo lo demás me lo voy a llevar lo único que vamos a hacer es aquí vamos a convertir la babosa en esquirlas ahí está volvemos a tener cuatro esquirlas de energía volvemos a tener un hueco más de inventario cojonudo oye tengo que poner también super tubos hasta o hipertubos hasta la zona de la energía eh tío lo he dejado pasar ya un tiempo pero yo creo que ya me va a tocar yo creo que ya me va a tocar porque da una pereceria hasta allí bastante cojonuda la verdad y es que esto yo creo que no me va a quedar ya más remedio de todas formas 1200 a ver tenemos que poner estamos consumiendo ya más de 1500 es que es un poco locura esto cuánto le queda a ver cuánto le queda esto cuánto nos queda en una hora no está bajando muy rápido está bajando muy rápido no le queda ni una hora no le queda ni una hora es que no me va a dar tiempo está pensando me dará tiempo hacer los generadores de combustible me dará tiempo a hacer los generadores de combustible porque claro eso me alivia mucho el problema la verdad vamos a mirarlo antes de ir hacia allí porque si puedo ir poniendo ya generadores de combustible en vez de de carbón pues yo lo voy a agradecer ¿sabes? yo mi salud mental lo voy a agradecer más que nada vamos a ver vamos a ver podremos podremos no tenemos mucho tiempo si lo vamos a poder hacer tiene que ser rápido bueno y menos mal que puse más baterías que tenemos como tenemos como cuatro o cinco baterías ya ala gracias autocuadrado muy amable muy amable por el lagazo muy bonito a ver vamos a ver el hito de los generadores este que nos falta tío bueno nos faltaría goma vamos a ir cogiendo cosas a ver vamos a ir cogiendo cosas vamos a coger las vigas vamos a coger las estructuras módulares pesadas vamos a ver que nos falta de todo básicamente el rendimiento se me está yendo un poco a pique espero que el vídeo no quede muy mal a ver vigas 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 tenemos que coger 200 vigas aquí tenemos que coger 200 ahí vale después estructuras modulares de las tochas pero eso tenemos que ir arriba del todo eso aquí no nos vale para nada oh tío el rendimiento ahí se va a pique rendimiento en la base ya está seriamente dañado vamos a coger las estructuras módulares pesadas a ver paso paso que voy a ver bastante bien vamos vamos bastante bien por ahí y ya por los ordenadores es lo único que nos quedaría por cogerlo bueno los ordenadores y la goma pero la goma no la puedo coger de aquí así que da un poco igual vamos para acá vamos a coger ordenadores a ver si están es verdad que los ordenadores tardan mucho en fabricarse así que tampoco nos vengamos muy arriba no sé si van a estar si los tenemos yujo cojonudo vale cojonudísimo bajamos por aquí venimos a la hub vamos a ir añadiendo todo esto vale me queda la goma que tengo que coger bastante goma tengo que coger bastante goma aquí creo que no hay nada de goma verdad no traigo nada de goma aquí no no tendría ningún sentido que yo haya traído goma aquí no no tendría ningún sentido no lo que sí voy a dejar es el carbón lo que sí voy a dejar es el carbón y los ordenadores que le falta plástico le falta plástico en serio wow el camión no da basto wow esa sí que es buena el camión el camión no da basto no vale vale eso me hace plantearme algunas cosas tenemos que aumentar la producción de plástico yo creo yo creo que tenemos que aumentar la producción de plástico sí o sí porque el camión los podría traer es que estoy seguro que el camión está yendo y viniendo casi vacío bueno vamos a volver a la zona del plástico a ver si tenemos goma suficiente que me temo que no porque los stacks son de 100 ¿no? de goma si son de 200 puede que tengamos si son de 100 no son de 200 son de 200 sí sí son de 200 ahora que lo estoy recordando son de 200 vale 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 vamos a tener goma entonces para hacer esto y vamos a poner los generadores de combustible ya menos mal que tenemos las baterías chavales en versiones anteriores del juego en la update anterior nos hubiéramos ido a la mierda porque como no habría baterías ni nada se habría cortado y nos habríamos ido a la mierda totalmente pero bueno este porque está como lleno de líquido tío ah no lo he soñado vale cogemos esto cogemos esto ya tenemos la goma suficiente vámonos vámonos que el tiempo juega nuestra contra vamos para allá a de hop vamos a desbloquear el hito ese bastante importante a ver ya llegamos para allá vamos las baterías tío han sido la clave la puñetera clave las baterías porque se te tierra todo esto y bueno te quieren morir te quieren morir cuando se te va la energía así te quieren morir de las mirad esto mirad esto mirad esto no necesitas hacer nada ya directamente te trae para acá estupendo ala alejo venga ponemos la goma y el hito de la infraestructura eléctrica ampliada vámonos cojonudo vale pues ahí nos comenta un poco todas las cosas que se han desbloqueado la cinta de nivel 4 que es bastante buena generador de combustible la cinta de nivel 4 igual que la elevadora y ya está ya está bueno lo otro es el escaneo de caterio por si todavía no has encontrado caterio a estas alturas pues bueno yo que sé ahí tienes el escaneo gratis como que el juego ya te lo ha dado un poco por pena no toma si todavía no lo has encontrado a estas alturas hijo mío toma escánealo porque te va a hacer falta algo así a ver ¿podremos reemplazar todo esto por cinta de nivel 4? yo creo que no yo creo que no voy a poder reemplazar el carbón de aquí por cinta a nivel 4 pero bueno lo podemos comprobar no ni de broma ¿no? ni de broma pues no creas ¿eh? sí, sí sí la podemos reemplazar cojonudo cojonudísimo la verdad esta de carbón de ahí que es de nivel 2 ¿en serio? ¿cómo se puede ser tan tieso por favor? vale vale perfecto ahora está llegando mucho más carbón lógicamente pero mucho más carbón ahora no deberían de tener falta de carbón nunca a ver se quedan 5 4 sí está perdiendo carbón está perdiendo carbón aún así me resulta acojonante la verdad pero estas están acumulando ¿no? 73 76 vale en cuanto esto se llene se empezará a acumular aquí entonces no hay problema no hay problema con la cinta de nivel 4 ya da entonces perfecto perfecto vale pues nada vamos a volver a coger unas cuantas oye ahora tendríamos me interesaría un poco a lo mejor aumentar la producción de vegan ¿no? para la cinta nivel 4 se me ocurre vamos se me ocurre que ahora estaría interesante aumentar la producción de vigas se me ocurre a mí ¿cómo va esto? ¿cómo va esto? ah que ya la tenemos ya la tenemos dopada ya la tenemos dopada vale y además el hormigón tampoco da abasto si lo amplío más el hormigón no va a dar abasto no va a dar ya no da ya está perdiendo a ver lo vamos a intentar poner a 12 por minuto pero el hormigón ya está perdiendo así que seguramente tengamos que encargarnos también del hormigón por desgracia ostras espero que no haya sentido el lagazo igual que yo porque ha dolido ha dolido y fuerte ¿esto qué le pasa? ¿por qué va tan pocho esto? esto va como muy flojete ¿no? está llegando aquí bien sí parece que está llegando bien parece que sí pero no se acumula bueno sí ahora sí a ver igual podemos chutar un poquito a esta gente también ¿sabéis? igual podemos chutar así a esta gente y a ver si con esto logramos que salga un poquito más a ver si así nos va mejor en la vida yo que sé esta cinta esta cinta tiene pinta de pocha esta también claro ahora va bastante irá bastante mejor supongo bueno debería de ir bastante mejor eso desde luego vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo en que debería de ir bastante mejor bueno tenemos que volver a la zona del petróleo pero espérate a ver si tengo que hacer los generadores antes que nada antes de calentarme no ostras no requiere el cable de caterio no 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 me jodas requieren cable de caterio ah espérate a ver si tengo suficiente requieren el cable de caterio ¿por qué no se me ha avisado de esto? ¿por qué no se me ha avisado del cable de caterio? ¿cuánto tengo para hacer? ah pues nada porque aquí no lo puedo hacer ¿no? no lo puedo hacer a mano no lo puedo hacer a mano cojonudo no lo puedo hacer a mano espérate no lo puedo hacer a mano no lo tengo desbloqueado espérate 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 no, no no lo tenemos desbloqueado buenísima no lo tenemos ni desbloqueado siquiera ahora sí ¿no? cojonudo ahora que me he quedado sin caterio ahora sí puedo fabricarlo muy bien además es que requiere bastante cojonudo cojonudísimo pero de todas formas no se puede fabricar a mano de todas formas parece que no se puede fabricar a mano parece que no un poco raro pero parece que no se puede fabricar a mano ah que tengo que desbloquearlo también tengo que desbloquearlo 150 lingotes de caterio cojonudísimo cojonudísimo ¿y dónde demonios habrá caterio? ¿dónde hay caterino? a ver, explícame cuéntame querido 476 metros para allá cojonudo y no hay más bueno un kilómetro y medio un kilómetro y medio no suena muy razonable la verdad un kilómetro y medio no suena lo más razonable del mundo pero 420 metros para allá esperad esperad que vamos a hacer una cosa no a ver, por aquí por aquí antes de irme para allá antes de irme para allá vamos a hacer una aquí unos clavitos para la pistola de clavo básicamente creo que llevo materiales como para poner unos mineros y tal en un momento dado pero vamos que va a doler 400 y pico metros el poste eléctrico uff está la cosa mala a ver es que si está para allá me gustaría llevarme electricidad la verdad bueno ya allí lo puedo apañar una vez que esté allí uff vamos para allá vamos a volver a escanear a ver a ver madre mía se ha vuelto loco tío el escáner no sé que le ha pasado cuando le doy al botón pero se ha vuelto loco se ha quedado como pillado allí dejadme subir bueno aleluya ala tío vaya rendimiento se me está yendo a pique se me está yendo a pique el rendimiento vaya ahora parece que ha vuelto mejorar un poquito el rendimiento pero es que se me ha ido a la mierda ala ala no no gracias claro que tampoco sé exactamente donde está que es lo divertido del asunto lo divertido del asunto es que no sé exactamente donde cojones está esa es la parte divertida de todo esto vamos a poner el poste eléctrico por aquí vamos a volver a escanear vale está allí 100 y pico metro no sé si va a estar arriba o abajo vamos a ir por arriba mismo sí de hecho estaba ahí no está arriba de hecho está ahí este es el caterio no puede ser no este no es el caterio cojo nudo vale me queda la otra vale todas estas listas todas estas listas esto pues sí es caterino tío es caterino esto de aquí pues yo cuando lo vi la primera vez pensé que era hierro a ver está quedado enganchado con una piedra vaya putada vale pues esto es caterino venga pues vamos a ponerle un taladro nivel 2 aquí guapo nuestra base está para allá vamos a ponerlo para allá así vale cojo nudo eh donde hemos traído el póster estoy aquí vale perfecto perfecto venga empieza a darme caterino aunque sea para llevármelo un poco a mano me da igual ahora mismo pero empieza a darme algo por tu madre de hecho no sé por dónde me conviene más llevármelo de hecho no sé por dónde me conviene más llevármelo va en serio a ver para subir por aquí otra vez arriba voy a tener que dar toda la vuelta en serio en serio va dejadme subir dejadme subir vale que iba a poner una rampa me da igual o sea pero vale lo podemos traer por aquí lo podemos traer por ahí por ejemplo dame aquí caterino bueno oye puedo poner puedo poner una estación de fabricación aquí y hacer el cable aquí no ah porque sí bueno sí sí porque tengo que hacer lingotes sí lo puedo hacer a mano vamos a hacer los primeros a mano aunque sea para poder hacer unos generadores tío alguno me da igual algo necesito poder hacer esto necesito poder poner los generadores de combustibles ya me da igual si tengo que fabricar un poco a mano de caterino de lo que sea no me importa si me da para hacer lo que quiero me voy contento que de hecho que necesitaba 50 lingotes era solo para desbloquearlo verdad creo que era 50 lingotes solo para desbloquear el cable que el cable todavía no tenemos ni desbloqueado que vida más triste tío que vida más triste no tenemos desbloqueado ni el cable de caterino cojonudísimo la verdad bueno a ver yo creo que nos va a dar tiempo yo soy optimista yo creo que nos va a dar tiempo antes de que se vaya toda la instalación eléctrica a tomar por saco yo confío que ha sido ese ruido haciéndose un ruido muy raro vale vamos a hacer todos los lingotes que podamos ya que luego vamos a tener que hacer el cable a mano también vamos a no escatimar el lingote que son 50 solo para desbloquear el cable y luego sabe Dios cuánto van a necesitar que el cable por cada uno madre mía como se ha visto truncada nuestros planes así de repente tío bueno estas cosas también son las divertidas de este tipo de juegos la verdad el que de repente pasen estas cosas y tengas que replantearte ciertas historias y tengas que cambiar un poco el plan previsto si no sería también un poco aburrido yo creo también mola esto a ver esto por aquí vamos a darle candela me voy a llevar bastante lingote ya os digo todos los que pueda todos los que vea que son razonables vaya porque ya os digo son 50 después necesito 50 rollos no eran por cada generador creo que eran 50 por cada generador creo que sí creo que eran 50 lo voy a mirar ahora pero creo que eran 50 a ver lo vamos a mirar eran 50 de cable por cada uno es que imaginaos 50 de cable por cada uno es que es bastante es bastante tela pero bueno es verdad que los generadores de combustible son muy buenos y nos va a merecer la pena lo que pasa es que tenemos que automatizar esto del caterino el caterino lo tenemos que automatizar no sé si no ponerle un camioncito fijaos lo que os digo no sé si no ponerle un camioncito aquí al caterino producirlo aquí mismo o sea aquí poner los hornos y todo aquí mismo donde estamos ahora poner los constructores haciendo el rollo de cable y llevarme ya el rollo de cable de caterino hacia la base ya hecho con un camión podría ser buena idea yo creo que podría ser buena idea yo creo que podría estar bien a ver nos llevamos esto y ya está nos vamos nos vamos y aquí voy a poner una rampita yo paso de seguir dando volteretas la verdad de hecho igual puedo ampliar desde allí no tiene mucho sentido poner rampa ¿verdad? y ya el próximo día llego recto y a tomar por saco pues ya está arreglado ya la próxima vez con esto pues ya llego recto y ya está no tenemos más problemas que eso venga vamos para allá volvemos para la base vamos a hacer el cable de caterino allí vamos a desbloquearlo primero después hacerlo porque si no de la otra forma no funciona si lo haces al revés pues no va bien y vamos a ver cómo se va a decir no está a tiempo vamos a ver la electricidad cómo va vamos a ver la electricidad cómo va 40 minutos de momento parece que aguanta bastante bien las baterías tío baterías de mi vida la que nos han salvado la que nos han salvado increíble vaya increíble salvada de culo de las baterías MVP de este capítulo total las baterías vaya pero clarísimamente madre mía que bien nos han venido no es que literalmente nos han salvado un desastre cojonudo esa introducción de los day 4 hasta ahora es la que me ha molado porque vaya 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 salvada mira pollo con limón tío siempre anda por aquí liándola siempre anda por aquí metido no sé qué hace con su vida no sé muy bien qué hace con su vida hola pollo con limón hello a ver vamos para allá vamos a desbloquear lo que nos falta del caterino vamos para arriba 50 rollos de cable que uff uff caro el tema caterino es caro venga desbloqueamos esto el turbo alambre cojonudo cojonudo y cuánto cuesta el turbo alambre uff puedo fabricar un montón vale 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 queda 5 por cada crafteo 5 por cada lingote amigo esto es otra cosa esto es otra cosa uff que alegría me acabo de llevar pensé que me iba a morir aquí ahora no 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 cojonudo vale pues entonces si nos va a dar tiempo nos va a dar tiempo de sobra a ver son 50 por cada generador me quiero llevar unos cuantos no quiero quedarme muy corto ya llevamos para dos generadores debería haber mirado cuánto producían los generadores de combustible ya no me acuerdo es algo que debería haber mirado antes de hacer esta tontería pero bueno es igual me tengo que llevar me tengo que llevar también motores y estatos me tengo que llevar motores y estatos ahora que lo estoy viendo también necesito y de los demás las minas de hierro normales también me podría llevar unas cuantas la verdad sí láminas de hierro normales me puedo llevar unas cuantas también yo creo que es correcto a ver con esto tendremos para seis generadores yo creo que con seis generadores tiene que dar yo creo que con seis tiene que dar vamos a dejar aquí los órganos puedo dejar también aquí caterino me parece bien que he dicho sí vamos a coger láminas de hierro normales vamos a coger y también he dicho motores y estators motores y estators estators si no recuerdo mal dejé almacenados por ahí también si no recuerdo mal dejé estators por aquí almacenados verdad sí esta es la última que es la de los motores y aquí tiene que haber estators correcto correcto vale perfecto pues nada nos volvemos para allá y vamos a hacer generadores de combustible yujú por fin generadores de combustible que alegría que alegría vámonos chavales vale venimos por este nos subimos arriba y nos vamos para abajo vale nos vamos para el combustible para toda la zona del petróleo vámonos vamos a poner nuestros nuevos generadores de combustible y a funcionar ya de una santísima vez y nos olvidamos también del carbón que es un coñazo y además puedo utilizar todo ese carbón para hacer acero que me viene mucho mejor para que engañarnos me viene mucho mejor el acero que estar gastando carbón en eso y además el camión también tengo que hacer tenemos es que claro se me han truncado los planes de la empaquetadora tenemos que empaquetar el combustible también ya bueno paso paso calma paso paso que todo llega paso paso que todo llega lo primero es lo primero y es la energía porque sin energía no hay nada de nada sin energía no hay nada ahí si que no hay mucho que rascar a ver venga vamos a poner cimiento vamos a ampliar todo esto vamos a ampliarlo bastante porque los generadores ocupan bastante no os confiéis ala ahí no ahí no por aquí ya os digo que los generadores ocupan bastante no os confiéis maldita sea tío joder estoy sembrado ahora estoy sembrado vale vale incluso diría que lo podemos meter uno más para acá vale ahora si ahora si vale pues vamos a poner los generadores de combustible ah ah donde están aquí electricidad ostras los ordenadores tío que empane que empane por el amor de dios los generadores ostras los ordenadores madre mía vayan panes del bueno a ver esto tiene si tiene carbón todavía tiene mucho plástico donde está el camión me preocupa el camión donde está el camión porque ahí hay demasiado plástico ahí hay demasiado plástico yo no he visto el camión se me habrá quedado parado en algún lado o algo puede ser puede ser a ver si lo veo ahora que no me he fijado antes la verdad a ver si ahora lo vemos yujú llevamos la pistola de clavo en la cabeza ah no es la máscara de gas la máscara de gas la llevamos en la cabeza cojonudo donde está el camión se ha quedado allí pillado algo está viniendo o si se ha pillado veis ya os decía yo hay mucho plástico ahí acumulado algo no huele bien algo no huele bien estaba clarísimo gracias auto guardado muy amable también por el lagazo claro que sí yujú saltamos y caemos aquí maravilloso tíos maravilloso no hay nada de lo que quejarse la verdad no tengo ni que poner un piececito en la tierra para nada a ver cogemos ordenadores además justo ¿no? bueno puedo dejar uno puedo dejar uno puedo dejar uno claro esto está parado porque no tiene plástico es que es un temazo esto y no tiene plástico porque el camino se ha quedado allí parado y se ha quedado allí parado porque es bastante tonto básicamente no es que se ha quedado sin combustible se ha quedado sin carbón a ver vamos a echarle carbón a este buen hombre esto ya se va a acabar vale en cuanto le pongamos en cuanto le pongamos el combustible líquido el combustible embotellado ya se acaba eso pero para esto tenemos que envasar el combustible lo ubicamos ¿veis? el camión tira bastante más que el tractor el camión tira bastante más fuerte que el tractor volvemos para acá que tenemos que ir a la zona tenemos que ir a la zona del petróleo de vuelta madre mía como se me han olvidado los ordenadores tío que empane vale vamos para allá vamos a poner ya los generadores de combustible de una santísima vez y dejamos de tirar de baterías que están feos que nos han salvado la vida pero lo suyo es tenerlas recargadas y no vaciándose para qué engañarnos me encanta que la máscara antigua vaya volando en tu cabeza es un detalle maravilloso y estupendo la verdad no veo ningún problema en eso parece cómodo parece cómodo llevar la máscara antigua ahí para qué engañarnos vale listo venga ya sí vamos a la zona nueva que hemos ampliado y vamos a poner generadores allí a saco a saco a ver vale vamos a poner generadores venga empezamos generador de combustible madre mía que es súper caro ah bueno bueno que requiere estructuras modulares pesadas que cojonudo que cojonudo no digo que estoy hoy empanadísimo tío estoy hoy súper empanado esto produce 150 megavatios que ni siquiera es tanto que ni siquiera es tanto vale que tú puedes pensar que es mucho pero no 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 bueno pues el primero que vaya recto yo que sé ya luego vemos esto cuánto quema 12 metros cúbicos por minuto 12 metros cúbicos por minuto y como ahora hemos subido a 1350 hemos aumentado un poquito pero nada no es suficiente gente voy a mirar cuánto llevamos de todas formas porque depende de lo que llevemos o hago un corte o lo dejamos ya por aquí vale lo vamos a dejar ya por aquí gente y en el siguiente episodio seguimos ponemos el resto de generadores y empezamos a empaquetar o por lo menos eso espero así que nada gente espero que os hayáis pasado bien muchas gracias a todos chao chau